Hola amigos, amigas, estoy encantada de hablar con ustedes aquí desde mi casa en Londres. Yo soy una escritora turca y británica. Cuando era pequeña yo vivía en España, yo vivía en Madrid durante cuatro años y aprendí vuestro precioso idioma. Pero pido disculpas por mi acento. Estamos atravesando tiempos extraordinarios y esa sensación es muy universal en Oriente y Occidente, Norte y Sur, a donde quiere que vayas. Hay mucha ansiedad en el aire, es casi como una angustia existencial, de repente ya nada se siente sólido, incluso el suelo bajo nuestros pies. Y hay mucha incertidumbre en el aire, incertidumbre que se ha profundizado con la pandemia. Y tal vez de alguna manera se siente como si viajáramos por un túnel y queremos saber cuánto va a durar el túnel, cuándo se va a acabar. Y escucho a la gente preguntarse cuándo vamos a volver, cómo estaban las cosas antes, al estado anterior, al mundo antes de la pandemia, cuando todo era normal. Y esa es una pregunta que quiero compartir con ustedes. Es una pregunta que me hago a mí misma. ¿Era realmente normal el mundo antes de COVID? ¿Era realmente ideal? ¿Debería nuestra meta ser regresar al mundo anterior? ¿O es mejor que nosotros como seres humanos, como ciudadanos del mundo, veamos la pandemia como un cruce de caminos, como un comienzo? ¿Y será mejor para nosotros mismos y nuestros hijos también si podemos renovar y reformar nuestras sociedades, nuestros sistemas y con esperanza construir un mejor mundo, un mundo mucho más igualitario y un mundo más justo? Creo que es una pregunta muy importante, porque lo que ha hecho el virus es revelar las desigualdades existentes que fracturan nuestras sociedades. Y en lo que eso respecta, no es cierto que la pandemia es un gran equiparador, no es cierto que todo el mundo ha sido afectado igualmente, porque la realidad es que incluso en democracias avanzadas, como el Reino Unido, por ejemplo, cuando miras las estadísticas, si vives en un área más pobre, tienes más posibilidades de contraer el virus o de morir por el virus. El doble de las alguien que vive en una parte más próspera, más pudiente de la misma ciudad. Entonces, no hay igualdad en este aspecto. También creo que es importante entender que el virus ha golpeado con mayor proporción a las minorías. Si eres negro o moreno o inmigrante, si vienes de, digamos, un origen desempoderado, eres también más vulnerable al virus. Y creo que todas estas desigualdades importan tremendamente. No son problemas secundarios. No se trata de una nota al pie de página que podemos posponer o ignorar. Creo que la desigualdad tiene que estar en el centro de todas nuestras conversaciones, de ahora en adelante. Tenemos que afrontar este hecho y trabajar juntos para arreglar y construir una sociedad mejor, un sistema mejor, que nos acoja a todos por igual. Me preocupa que en un mundo pospandémico, especialmente con las dificultades económicas, vamos a ver crecer la brecha de las desigualdades y tal vez veamos un incremento de nacionalismo, tribalismo, gente cerrándose. Todo eso me preocupa. Creo que vivimos en una época en la que hay mucha información y mucha desinformación, pero muy poco conocimiento y aún menos sabiduría. Así que demasiada información, menos conocimiento, aún menos sabiduría. Y esto está creando muchos problemas. Así que la pregunta que me hago a mí misma es ¿cómo podemos cambiar esta proporción? ¿Cómo podemos someternos a menos información, pero más conocimiento y aún más sabiduría? Porque en últimas creo que necesitamos ser más sabios. ¿Por qué creo que la información es un problema? Hay varias razones para ello. Una razón es porque creo que cuando nos bombardean con demasiada información, no lo podemos procesar. Nuestras mentes, nuestros cerebros, no funcionan de esta manera. Realmente no mantenemos esta cantidad de información en nuestra mente y lo que terminamos haciendo es desplazar hacia arriba y hacia abajo en nuestras redes sociales. Solo miramos información, le echamos un vistazo, pero realmente no se queda con nosotros, realmente no toca nuestros corazones. Y esto es un problema. Y la segunda razón, porque lo que no me gusta demasiado información es porque nos da la ilusión de conocer el tema. Si no conozco un tema, digamos, cualquier cuestión, puedo simplemente buscarlo en Google y en los próximos minutos puedo tener algo de información sobre el tema. Pero teniendo esta cantidad de información, esa poca información, me da la ilusión de que sea algo del tema y eso es realmente peligroso. En otras palabras, lo paradójico es que demasiada información es un obstáculo frente a la información de verdad. Así que regresando al argumento previo, realmente creo que necesitamos disminuir la cantidad de información que vemos cada día, pero necesitamos incrementar nuestro conocimiento y para incrementar nuestro conocimiento necesitamos análisis a profundidad, periodismo investigativo, pero especialmente libros. Y en la era de la pandemia necesitamos a los libros más que nunca antes. Necesitamos tanto ficción como ensayo para profundizar nuestra comprensión, ampliar nuestra perspectiva del mundo, pero creo que en últimas necesitamos más sabiduría. Y la sabiduría es diferente del conocimiento. Creo que la sabiduría une a la mente con el corazón. Creo que la sabiduría requiere inteligencia emocional, no solo enfocarse en los números y las estadísticas y los datos, pero también pensar sobre los sentimientos, las emociones, las percepciones, cosas que no se pueden medir de forma cuantitativa, pero cosas que sí importan. Creo que la sabiduría también requiere las historias, contar historias, porque no podemos alcanzar la sabiduría sin la empatía. En otras palabras, la habilidad de ponernos en los zapatos de otra persona y para ello necesitamos el arte de contar historias. Yo vengo de Turquía, un país donde hemos visto que la historia no siempre avanza hacia adelante, a veces retrocede. A veces, los países van hacia atrás y se tropiezan, caen, en el ultranacionalismo, el fundamentalismo religioso, más populismo y en el sistema autoritario. Cuando eso sucede, creo que nosotras las mujeres nos tenemos que preocupar más, porque los primeros derechos que serán atacados serán los de las mujeres y los de las minorías. Y no podemos creer que algunos lugares en el mundo son sólidos y seguros y otros son más turbulentos. Creo que ahora vivimos en una era en la que todo es líquido, las cosas sí cambian y las democracias son más frágiles de lo que inicialmente asumíamos. Es importante que todos seamos ciudadanos comprometidos, ciudadanos activos, que nos comuniquemos a través de fronteras y mantengamos vivo al humanismo, porque lo que nos ha demostrado la pandemia es que estamos afrontando retos globales increíblemente importantes y no podemos afrontar estos retos retirándonos a nuestras tribus y cerrando la puerta y construyendo muros. Necesitamos construir puentes, necesitamos más cooperación global. Este es un tiempo en el que creo que necesitamos la solidaridad global y la hermandad global. A veces la gente me pregunta si soy optimista o pesimista y honestamente creo que soy un poco ambas. Tal vez me gusta lo que Gramsci, el pensador italiano, solía decir. Él mencionaba que la mente el intelecto necesita ser más pesimista y él hablaba del pesimismo del intelecto y esto es algo sano porque si te informas sobre lo que está pasando en el mundo tu mente será un poco más pesimista lo que te hará consciente de los peligros. Pero demasiado pesimismo no es bueno y nos pesará, nos agobiará. Pero también necesitamos una dosis saludable de optimismo así que Gramsci hablaba del pesimismo del intelecto pero el optimismo del corazón el optimismo de la voluntad y creo que hemos entrado a una era en la que vamos a necesitar ambas el pesimismo de la mente y el optimismo del corazón y el optimismo que vamos a necesitar vendrá de nuestros projimos. Cuando tengamos conversaciones internacionales cosmopolitas globales que superen fronteras cuando escuchemos y leamos las historias de otros a través del arte de contar historias a través de la empatía del entendimiento y ojalá con una mejor dosis de sabiduría seremos capaces de conectar y después espero podamos construir un mundo mucho mejor así que en lugar de regresar a como estaban las cosas antes del COVID tal vez este es un nuevo comienzo después del cual podemos construir un mundo mejor más igualitario más justo y más feliz de regresar y más de regresar